Esto está en frente de mi casa, esto es mío. ¿Quién ha cogido conmigo? Mígame. ¿A ti qué ha cogido conmigo, güey? Te voy a romper el culo. Y te voy a mochar los dos pies. Y huele a gran puta. Y huele a semillas. ¿Quién ha cogido conmigo? ¿Quién ha cogido conmigo? ¿Quién ha cogido conmigo? Sí, por ahí es bienvenido. ¡Muy bienvenido! ¿Quién ha cogido conmigo? ¿Quién ha cogido conmigo? ¿Quién ha cogido conmigo? Danilo. ¿Danilo? ¿No fue un presidente? ¿Qué? Pero fuiste para mí. No, no está bien. Es mi madre. Y este también. ¿Quién fue con los brazos? Jajajaj. ¿Lo traen a los penexos? No, te botillas. ¿Powerran como ese chivos? ¿Cómo pulbra el caldo? Para que te tragan ellos el cornada ¿to? Pueden ponerlo,asonic. Para que los muochins se ponia... ¡¿Donde lo tienen, güey? Ve a dónde tienen, güey! Ve a dónde tienen ellos. Mira esta, pregunta. ¿ötan sustainable ustedes? Y ¿go visiblees? Por ti no. Yo soy loco porque uno de ustedes era un gote para matarlo como un perro, un hijo maldecía madre, un hijo maldecido. Vea donde lo tienen ellos, donde tienen ellos el canasto. Vea donde lo tienen ellos ya, vea. Vamos a ponerlo frente a Isolares, vea donde lo tienen. Voy a hablar con Kevin Gruber. Todas esas personas tienen en la calle, en la caizada, van recopierta. Oye Ringo, diga que eso está mal también. Oye Ringo, viejo, diga que eso está mal también, Ringo. Esto está en el frente de mi casa, esto es mío. ¿Qué ha cogido conmigo? A ti que ha cogido conmigo, ve. Te voy a romper el culo y te voy a mochar los dos pies. Y huele a gran puta. Esta buena. Esta buena. Buena semilla. Si, no está hablando. Que guiado.